1. El país está hoy nuevamente dividido. Unos defienden la libertad ordenada por la JEP para Jesús Santrich por absoluta falta de pruebas para extraditarlo y otros apoyan al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien decidió renunciar irrevocablemente ante la decisión de la JEP. En este hecho del día, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Vean lo que opinan los observadores. Primero, gana la paz. Un fallo diferente habría puesto en jaque los acuerdos. Segundo, pierde el conflicto. Las voces que favorecen la retaliación y venganza quedan derrotadas. Tercero, gana el fiscal. Gana porque su renuncia como rechazo al fallo en favor de Santrich recibió el apoyo popular. Cuarto, pierde el fiscal. Pierde porque la opinión pública esperaba muchas decisiones que él debía tomar y que por su retiro quedaron sin ser resueltas. Quinto, gana la JEP porque los elementos que influyeron en su decisión fueron la falta de pruebas y la defensa de la paz. Sexto, ganan los partidos tradicionales. El liberalismo y cambio radical dicen que el caos que algunos pregonan no existe. Séptimo, pierde el centro democrático. Sus más destacados dirigentes pedían la extradición de Santrich fuera como fuera. Octavo, gana la institucionalidad. Quedan a salvo nuestra constitución, nuestras leyes y nuestras normas. Alguien decía también que quien vive en Colombia no tiene un solo minuto para aburrirse.